Aquí tenemos este pequeño ordenador de a bordo, funciona con una pantalla, con un soporte que podemos instalar en cualquier parte del vehículo, por ejemplo aquí mismo, o en cualquier lado que realmente no nos moleste y sea funcional, y luego se conecta mediante un cable a lo VDD, que realmente es muy sencillo, no tiene ningún tipo de instalación, y luego podemos cambiar las opciones en el botón, según lo configuremos nos dice el consumo de litros, la distancia, la velocidad, bueno, tiene distintas funciones para poderse usar y que podamos ver todos los parámetros que nos indica el coche mediante el VDD y que realmente nuestro vehículo en el ordenador de a bordo que lleva no lo indica, así que es muy cómodo y muy práctico.